Nos encontramos con Digna Villalobos, representante de esta agrupación definida como el área norte-norte de nuestro país. ¿Qué es primero esto del norte-norte? Bueno, nosotros somos el territorio norte-norte de Costa Rica, la parte más al norte de nuestro país. Comprende los cantones de Upala, Huatuzo y los chiles. Esto nace, el norte-norte nace porque generalmente San Carlos, o Ciudad Quesada, se apropiaba del término zona norte. Entonces nosotros, para hacer esa diferencia, se empezó a llamar norte-norte, que somos los cantones colindantes con Nicaragua. Gracias al apoyo y asesoría especializada de la Universidad de Costa Rica, las cámaras de turismo de los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuzo, trabajan en conjunto para promover el turismo regional en la zona norte-norte del país, priorizando la sostenibilidad ambiental y social. Precisamente gracias a que llegó la universidad, como te decía, con el proyecto CONARE, empezó a organizar al territorio para poder formar estas cámaras de turismo. Empezamos a trabajar en conjunto cámaras de turismo, junto con la Universidad de Costa Rica y el proyecto de la ECADER, y logramos formar lo que se llama la red de cámaras de turismo del territorio norte-norte. La universidad viene y nos asesora, nos ayuda, porque muchas de estas organizaciones nacen, nacen día a día dentro de nuestro país, pero como nacen mueren. Y la universidad vino a dar ese soporte técnico para poder nosotros desarrollarnos y poder venir y participar, no solamente en ferias, sino poder tener también agrupados a nuestros asociados y poderles dar capacitaciones, talleres. Tenemos un concurso, que es la participación en el concurso de la red de cámaras de turismo de la zona norte-norte, dale me gusta, o sigue el perfil de Facebook de las cámaras de turismo, Catupa, Catugua y Catemi. Y participas en la rifa de un hospedaje en el área de Sevijagua, con la visitación al Parque Nacional Volcán Tenorio, y un tour por una pequeña fábrica. Y también tenemos una artesanía malecu, que es una máscara malecu, como un segundo premio, y un tercer premio artesanía del territorio de UPA.